Esto pasó en Radio Noticias. La gran diferencia es que somos independientes del gobierno. Por eso en el sindicalismo combativo, uno de los representantes más conocidos es el Pollo Sobrero, Ferroviario. Después la Multicolor, que es la gran parte de los docentes, donde vamos a sufrir el gran ajuste. Después el neumático, bueno, y así un montón de sindicatos que se fueron abriendo, de la CGT, de la CTA, que son, si bien ellos hacen que reclaman, realmente son responsables de que el país vaya como va, porque son los que le han votado todos los políticos, a través de la orden de sus gobernadores, los senadores y diputados, fueron dándole aire a este gobierno para que nos metan en esta crisis que estamos. A la madurez política le dicen a la entrega, a lo que es la entrega y es lo que se ponen de acuerdo para que nosotros, los sectores más vulnerables del país, los más pobres, los trabajadores, con despidos, con bajos salarios, con un ajuste de lo que vos decías, más del 50% a los gastos que ellos llaman a la educación y a la salud pública, porque para ellos no es una inversión la educación pública, no es una inversión en la salud pública, es un gasto, entonces sacan de ahí, porque ellos no van a esos lugares, ellos tienen sus escuelas privadas, tienen sus hospitales, sus clínicas privadas, entonces no depende de ellos. El ajuste siempre ellos llaman el esfuerzo a todo el mundo, pero todo el mundo somos los trabajadores y los que menos tienen. Acá lo más lamentable no es si se va a hacer o no se va a hacer una movilización aquí, más que nosotros salimos a volantear y esas cosas, es que hoy estaba pactado, no pactado, votado por gran mayoría, por gran mayoría de los docentes, pero casi te diría un 100% de los docentes, un paro y movilización para hoy de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y no se respetó. Eso es tremendo, porque confunde a la gente, y hay mucha bronca en la educación. Vos sabés, yo trabajo todo el día en varias escuelas, y bueno, y hablamos, los docentes cada vez están más desconcertados, sobre todo los que han votado a estas conducciones. Nosotros lo que tenemos que ver, para el que tiene coche, 5.000 pesos, es llenar dos veces el tanque, o ir al supermercado para cualquier familia y llenar el changuito, y llenar el changuito es 5.000 pesos. Eso es lo que nos van a dar. En dos veces, o sea que vamos a llenar medio changuito por mes, es absolutamente nada, en salarios que son una vergüenza. Realmente cada día, en el medio de un ajuste, una devaluación impresionante que hay en el país, vienen con eso, y con eso han levantado el paro. Ahora vos fijate, vos me decías que pareciera, y es cierto lo que vos decís, pareciera que hay dos modelos de país. Cada vez estamos más divididos, pero siempre ahora están llamando a una gran unidad para ver quién encabeza para gobernar y ser, o sigue Macri, o sigue uno aplicando la misma política de Macri, porque cuando nosotros decíamos Macri y Scioli son lo mismo, no nos equivocamos, de ninguna manera, porque todos van a aplicar la misma política, la política de ajuste para los trabajadores.